Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Zudikey Rodríguez, originaria de Valle de Bravo, Estado de México, es una velocista mexicana, ganadora de más de 14 medallas deportivas y quien ha participado en grandes eventos como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Asimismo, Rodríguez estudió la licenciatura de nutrición y tuvo preparación militar en el ejército mexicano, convirtiéndose en sargento segundo de educación física y deportes. Su popularidad y fama incrementó gracias al Hexatlón México, donde participó y estaba considerada como una de las favoritas para ganar la competencia, pues formó parte de los finalistas de la gran final. Sin embargo, habría salido de la competencia por problemas familiares, la razón sería la muerte de su abuelo. Dentro de su gran carrera deportiva, podemos encontrar algunas medallas conseguidas en grandes escenarios internacionales, donde resalta su participación al lado de grandes mexicanas como Ana Gabriela Guevara. En el 2007, la atleta mexiquense ganó la medalla de plata en Juegos Panamericanos durante una carrera de relevos con la atleta Ana Gabriela Guevara. Fue a raíz de esta competencia que tomó el camino del atletismo y desde entonces participó en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 y en los Juegos Centroamericanos del 2014 y 2018, ganando medallas de oro y plata respectivamente. ¿Cómo ven? ¿Y ustedes qué opinan? No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita, si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. A las noticias de tu canal, denle like, por favor. Nos vemos en los próximos videos, adiós.